No, hay un lema, las finales no se juegan, se ganan y más que era un clásico. ¡Aguante, cacique! Diría que un campeón lo firmo hoy, un día antes de la final. 107 años para el más grande de Nicaragua. Ya, 102 goles creo ya, a seguir por más y por más títulos, por más goles. Que sean cosas buenas los que vengan. El cacique Dirán Gen necesita urgente dar la vuelta al marcador 2 a 1, esta vez en su casa y con su afición. Pienso que son dos equipos muy equiparados. Estamos muy parejos, tengo un profundo respeto por la gestión que ha hecho Estelí en todo este tiempo, pero sabemos que nosotros estamos a la altura para competirle. Estas finales son de 180 minutos, cumplimos en casa, de hecho de visita se vuelve mucho más difícil, pero de eso se trata. Ya llevamos un primer tiempo que en Estelí, no nos salieron las cosas, pero aquí en nuestra casa estamos obligados a ganar y a levantar esa copa. Sino que demostrar de lo que estamos hechos. No, como siempre lo comentamos, nosotros no vamos a morir en la cancha. Y nada, ahora estamos a 90 minutos de demostrar todo eso que hicimos en el semestre, concretarlo mañana con el triunfo. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la final de vuelta desde el Estadio Cacique de Iriangén, en la ciudad de Iriangén, un marco pletórico, estadio totalmente lleno, cuando el Cacique de Iriangén reciba al Real Estelí en la final de vuelta de clausura 2024, recordándoles que en el global el Real Estelí está arriba en el marcador 2-1, y hoy el dirigente tratará de hacer historia y darle vuelta al marcador. Señoras y señores, inician pues los primeros 45 minutos del deporte más hermoso del mundo. El deporte que no se juega con los pies, se juega simplemente con el corazón. Cresbala, el imperio, en el partido de vuelta, algo que favorece en estos momentos al Estelí 2-1. El imperio finalizó el compromiso. Ricardo Mendoza acaba de pitar el final del torneo de clausura 2024. El Cacique de Iriangén, campeón, se coronó el Cacique y acaba de obtener su título 32 en la historia del fútbol nacional. El Cacique de Iriangén, campeón, se coronó el Cacique y acaba de obtener su título 32 en la historia del fútbol nacional. El Cacique de Iriangén, campeón, se coronó el Cacique y acaba de obtener su título 32 en la historia del fútbol nacional. ¡Suscríbete al canal!